Oh yeah Mira niña como te lo digo Camina, cada paso tuyo a mi me contamina Mueve las caderas como gelatina Lentura divina, te comería con pan y mantequilla Candela, un par de chupitos de romiel y velas Una caja llena con mil primaveras Que vienen, que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera De tu vida entera Y yo, suma escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir, que te haga vivir Contempla, girasoles, margaritas y azucenas Quieren parecerse a ti un poquito apenas Que más quisieran Tan solo a ti te riego yo, mi sirena Eres aire fresco que vuela la cometa Una bala sorpresa, sin dulce mi ruleta Una carpeta, con letras de poetas Entre verso y verso, pétalos de rosas secas Y yo, subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir Que te haga sentir, que me da una canción ¡Bala!